La Ciencia de Latinoamérica Piensa La Ciencia de Latinoamérica Piensa Bueno Pino, la verdad que es un placer poder tenerte en esta universidad de los trabajadores y poder conversar con vos cómo ves América Latina, cómo ves la Argentina en estos momentos de definiciones, en estos momentos donde podemos analizar cuánto avanzó el continente en la última década y media pero que también se encontró con las propias limitaciones de las elites económicas que intentaban obstruir estos gobiernos de cambio Antes que todo te felicito por este programa y por la serie Muchas gracias Porque los públicos de nuestros países no conocen a su dirigencia Hay que hablar del neocolonialismo, Nicolás Hay que ponerle nombre a las cosas Hoy la Argentina, esta Argentina, es re neocolonial Se nos vergüenza, esto es una republiqueta El Ministerio de Economía está a manos del Fondo Monetario Internacional Pero la justicia está delegada en los tribunales de Londres y Nueva York El rol que tienen los medios de comunicación de masas que no tenían esa potencia 70, 80, 100 años atrás es poderoso hoy ¿Y por qué el sector neocolonial ha tenido la capacidad de capturar los medios? La disputa es cultural y vos venís del campo de la cultura y has hecho un esfuerzo La disputa es cultural pero la disputa es económica Por los medios de comunicación de masas adquieren poder y el poder es adquirir las riquezas que tenés Ningún pueblo de la tierra puede independizarse si no maneja sus recursos ¿Cuál es la razón para que la energía esté dolarizada en la Argentina? Pero viene de lejos esto, hermano No es de este gobierno solo, viene de lejos Es una vergüenza Porque Macri dice hoy Miente con una desfachatez y un cinismo extraordinario Nosotros debemos pagar el precio de la energía del mercado internacional ¿Por qué vamos a pagarla menos? Y los insumos están en pesos Farsante Si el petróleo, no, el petróleo es nuestro Y lo saca industria nacional Y mano de obra nacional, punto Han dolarizado hasta los alimentos Es increíble esto Entonces, esta es la gravedad de la situación de Argentina Dino, ¿y vos qué viviste Al horario de la historia de la Argentina Como observador y como protagonista Según el momento de tu vida El peronismo La resistencia Tus documentales Tu vínculo con Perón Con todos esos actores de forja La dictadura, tu exilio La recuperación de la democracia Y lo que fue esa ola neoliberal de los 90 ¿Cómo ves este presente de América Latina Con todo ese bagaje Que vos transitaste? Bueno, es un momento gravísimo La verdad que es un momento grave esto Porque todo esto es un plan que se viene ejecutando Cuando lo levantaron a la madrugada A Zelaya se lo llevaron En Honduras Después viene lo de Lugas Que fue en el año 12 2012 lo de Lugo Y ahora tenemos los golpes blandos Jurídicos Pero que vienen anticipados por el bombardeo incesante No de aviones Sino de los medios de comunicación Mil millones de manifestantes Contrarios al gobierno Da presidente Dilma Rousseff Foran a las ruas En ciudades de todos los estados Y en el Distrito Federal En las manos de los manifestantes Bandeiras y cartazes Contra presidente Dilma Contra a corrupción Y el ex presidente Lula Y en apoyo al juiz Sergio Moro Que cuida de la operación Lava Jato En Brasil Es varias veces peor que en Argentina Y entonces todo esto es un territorio minado Yo lo veo un momento dificilísimo Pero todavía el pueblo brasileño No está derrotado Y en la Argentina Esto es poderoso Acá te separa la ciudad Por eso el plan de Macri Totalmente el plan este del Fondo Monetario Es irrealizable No lo va a aceptar el pueblo argentino Vamos a entrar en una espiral de degradación Y de pobreza Y de insatisfacción Este pueblo no lo aguanta eso Ahora Pino Vemos países inclusive Que nacionalizando Sus principales fuentes de ingreso Como ha ocurrido en Bolivia Con la nacionalización de los hidrocarburos O la propia Venezuela Con un rol muy activo De su compañía petrolera Encuentran las limitaciones al desarrollo ¿No? Es difícil a veces romper ese techo Que permite llevar a estas naciones a la prosperidad ¿No? Y a veces juegan los factores externos ¿No? Bueno Son muchos factores al mismo tiempo Esa masa de poder Es tan tan grande Que es una Es una torta de tentaciones extraordinarias Y está el tema de la corrupción Vijo La mordida En algunos países Se los controla O hay formaciones culturales Capaces de Escúchame No en vano Los países escandinavos Son los que tienen El más bajo índice de corrupción Los tanos Y los españoles De donde vienen Nuestros dos grandes troncos Entonces ese es un problema Viejo Ese es un problema grande Nosotros tenemos que inventar Y honoremos a Simón Rodríguez Hay que descubrir Y que hay que inventar Fórmulas de control Y esas fórmulas de control No solamente de organismos públicos Y del Estado Acá tiene que haber En las empresas públicas Y en las administraciones Control de la población Control de la población Y de los trabajadores Estos son Son mecanismos indispensables Y dispensables Porque después Los dineros que faltan Faltan para Para el hospital Falta insumo para aquí Falta insumo por allá Y este Es muy difícil La lucha individual Tiene que hacer Una lucha colectiva Y en la época De los medios De comunicación de masas Los medios De comunicación de masas Deben ser una herramienta Extraordinaria En la transformación Cultural de la sociedad Por supuesto La escuela Escuela La universidad Todo eso Pero Los medios de comunicación De masas Campañas Publicidad Todo lo que se te ocurra Emplear nuestra inteligencia Y nuestra creatividad Volver a sembrar principios Acá desaparecieron los principios Y los valores Entonces todo es posible ¿Y vos pensás Que hay una ventana De oportunidad Para escapar De este presente? Mirá Yo he sido siempre Un esperanzador Y a veces Por esperanzador He sido hasta ingenuo Porque yo no tenía Mucha experiencia En la política Son momentos únicos Un momento de recambio En un país Con una crisis Feroz Política Quienes nos están dirigiendo Están en una caída Estrepitosa Y además En una situación De emergencia social Y económica Como la que estamos viviendo Son los momentos claves No se te da Lo que es terrible Es cuando se te da Un gobierno Que está trabajando Para el adversario Que está defendiendo Los intereses neocoloniales Y está haciendo políticas Tan astutas Que le va bien No te lo sacas más De encima Como fue la primer parte Del menemismo Pero claro Que vos lo denunciaste Rápidamente Eso fue un festejo Todos estaban de fiesta Etcétera Nosotros hemos ideado Un decálogo Que es el decálogo Menemista De la reforma del Estado El mandamiento uno Está extraído De su mucho discurso Dice así Nada de lo que deba ser estatal Permanecerá En manos del Estado Nuestros enemigos Son los que han hecho De la especulación El eterno festil De la Argentina Los que han estafado Al Estado Desde siempre Amparados En regulaciones Y privilegios Los que han mandado Afuera cerca De 60 mil millones De dólares Este fue el Estado Que recibimos No se trata De una excusa Sino de una realidad Encaramos Las privatizaciones De la televisión De los teléfonos De instalar El sistema Del peaje De instalar La concesión Vial O la concesión Ferroviaria También También de privatizar Las radios Y de incorporar Por supuesto La privatización De la empresa Estatal De la aeronavegación Los argentinos No nos vamos a callar Ni la Argentina Está de rodillas Por más actos Intimidatorios O bravuconadas De la mafia Que está Saqueando al país Nosotros Los argentinos Van a defender Su patrimonio Con uñas y dientes ¿Y qué elección Te llevaste vos De los 90 Pino? No Este No Y todas En fin Todas las cosas Que pasaron En los 90 El conjunto O la mayoría De la población O del pueblo Cree en esas políticas Porque vienen De experiencias Tan Tan jodidas Pero Una escena Clave De la historia Argentina Es que cuando Viene un nuevo Mandatario Abre el paquete Le dejan ¡Ahhh! Una yarará Le salta acá ¿Viste? Yo no creía Que había yararás Acá No voy a poder Hacer Nicolás Lo que había prometido Eso lo hizo Frondiz Eso lo hizo Menem Eso lo hicieron Casi todos Viejo Este Hasta hoy Este está diciendo Que es la herencia Recibida Y el pino Que se decepcionó De Menem Rápidamente Se animó A empezar A construir Alternativas Políticas No, yo me decepcioné Antes de que asumiera Casi Mal bicho Mal bicho Venía la traición Venía A Galope Y en poquitos meses Fue transformando Sus patillas Sus patillas De Quiroga Las fue transformando En una patilla Más elegante Y fue cambiando Sus ropajes Sus ropajes De Quiroga En trajes Italianos A un personaje Este La de mentiras Que se dijeron Cuando se privatizó El petróleo En la cámara Con diputados Tipo truchos Hay grandes dirigentes Que Que prometían La felicidad Porque el 10% Va a ir para los jubilados Esto Y va esto Esto Y va a llover Esto Y el otro Terrible El problema es Tropezar Con la misma piedra Dos veces Porque ahora Estamos viviendo Lo mismo Y es lo mismo Que digo Tenemos una ciudadanía Llena de De falsas imágenes Y de fantasmas Y temerosa Este Mucha mentira Mucha mentira Necesitamos Importante El rol que pueden cumplir Las universidades Y los que pueden cumplir Los medios Hoy en día Está el contrapeso De las redes Cosa que Años atrás Y no tantos No existía Ese recurso En latinoamérica El ingreso medio De los trabajadores Es 20 veces Inferior Al de las clases Altas Para 110 millones De habitantes La mitad De la población El ingreso Por persona No alcanza Los 120 dólares Anuales Yo he hecho Mucho sin historia Me ha interesado Muchísimo La historia Este Porque creo Que son películas Que quedan Y cuando uno Quiera sentir O saber Qué pasaba Cómo era En esos tiempos Son muy buenas Se van a seguir Viendo Las películas Documentales Yo hago voto De corazón Para que un cine Libre De autor Que exprese La realidad De sus países Los sueños Y la problemática De sus personajes Se siga desarrollando En defensa De la diversidad Y la identidad Cultural La unidad Nacional Pero la unidad Para qué La unidad Para poder Comenzar A cortar La tecla de araña Las abarras De la sumisión Neocolonial De la Argentina Y si tenés que filmar Una película Sí Que relate Estos tres años Sí De Macri ¿No? Y el comportamiento social ¿Cómo titularías Esa película Difícil No Es el La gran La gran impostura O El gran engaño O sea Es decir Una cosa tremenda Eso es Pero hay que aprender De las derrotas Hay que aprender Se dice que se aprende Más en las derrotas Que en la historia Pero parece que no es El caso argentino No Pero yo creo que esto Va a dejar secuelas Toda aquella historia De Esa ideología De barba Durán barba De la no política No hablar de política No hablar de esas cosas Es el negocio De los poderosos Hay que ir a la gente Hay que ir a la gente Hay que ir a los problemas De la gente Caras bondadosas Evangelistas Pastores Pastores de la mentira Es una cosa tremenda Ahora Yo creo que por eso Que hay El problema No está En que En los recursos Para hacer el cambio Este es un momento De construir Una gran unidad nacional No cabe duda Para ganar las elecciones Y ganar el poder No El problema No es ganar las elecciones El problema Es derrotar Al modelo neoliberal Porque en los años 90 Llegó la quinta república En el año 89 Ninguna de las otras repúblicas Empobreció tanto a la Argentina Y llegaba con la promesa De que iban a escupir dólares Las chimeneas Porque se iban a multiplicar Las fábricas Porque el petróleo Pero íbamos a tener Autoabastecimiento Dijeron todas esas cosas Al comienzo de Menem Y ninguna república Empobreció tanto Ninguna le vendió El patrimonio público Como le vendió Esta república neoliberal Ninguna fue tan corrupta Ninguna fue tan corrupta Entonces Esto es gravísimo Estamos en ese sentido En una posición De debilidad Pero el deterioro Que yo pienso Que va a haber En los meses Que viene Puede dar Una enorme sorpresa Por eso Acá no hay que quedarse tranquilo No hay que quedarse tranquilo Y hay que haber En cualquiera De los escenarios Que se den Sorpresivamente Hay que tener respuestas Pero ninguno Ninguno se puede Resolver Aisladamente Hay que construir Ese enorme Frente patriótico Pero alrededor De qué Alrededor de candidaturas Y ahí viene Nuestro punto débil Nicolás Se sigue construyendo Alrededor de candidaturas Y alrededor de líderes Pero Las candidaturas Y los líderes Se olvidan De que tienen Que exteriorizar Qué es lo que van a hacer No te enterás nunca acá Las últimas elecciones Ha sido una payasada No se ha escuchado El debate De ninguno De los grandes problemas Argentinos Que tienen solución Tienen solución Por supuesto Cuando a veces te dicen No, pero cómame Cuál es la solución Y vos les decís La solución Se asustan Claro Hay soluciones Pero no dentro Del modelo suyo Dentro del modelo suyo Ustedes están ya No saben Qué solución encontrar La solución Es fuera Del modelo De ustedes Pero necesitas Poder de decisiones Tener la decisión De llevar un proyecto nacional Y ese proyecto nacional Hay que asentarlo Sobre Un proyecto interno Democrático Y plural Por eso Perón Hablaba de democracia Social Y participativa ¿Y el pueblo acompaña? Y no Y va a acompañar No Cuando Cuando vos Legislás Con medidas Para el pueblo No El pueblo no es boludo Va a acompañar Sinceremos el discurso Acabemos con la hipocresía De una clase dirigente Que sabiendo Que las más pudientes Podían acudir A los abortos seguros Las menos pudientes Estaban condenadas A la infección O a la muerte Más allá de lo que pase Hoy En el Senado Cómo se vote Las mujeres Las mujeres estamos organizadas Estamos en lucha Por nuestros derechos Esto recién empieza Nosotros venimos acá Porque creemos en la lucha Porque creemos que esto Es un derecho Que ya se consigue en las calles Y que sea ley Porque ese es el pedido Del pueblo Ahí está esa fabulosa Y gloriosa juventud En las calles de Buenos Aires Esta oleada verde De chicas Que está expresando Una marcha Que lleva años De las mujeres Nada menos Que por el reconocimiento Igualitario De sus derechos No sólo el derecho A la vida De las mujeres El derecho A poder decidir Sobre su cuerpo Y por qué no Por qué tenemos miedo A decir Que el derecho A gozar A gozar De la vida Y a gozar De su cuerpo A gozar De la vida En el hospital Bien, ¿y cómo viviste La revolución de las hijas Que te tuvo como protagonista En un discurso Que movilizó a tanto El día que lamentablemente No se aprobó La media sanción De la ley de aborto Interrupción voluntaria Del embarazo Es una cosa temporaria Porque eso va a ser ley La marea Que va a venir El año que viene Escuchame Van a tener que colocar Con puertas Para que la ola No se los lleve a todos Es el año electoral Esto Es una conquista cultural Mira Yo creo que la Argentina Ha generado Y esas son las virtudes nuestras Dos grandes hechos Culturales Y sociales Que se transforman Finalmente En hechos políticos Uno de ellos Son los movimientos De trabajadores informales Desocupados De economía popular Todo Esa ola Infernal La otra gran farsa Que ha sorprendido Al mundo Es El movimiento Por la ampliación De derechos Y la igualdad De derechos Que reclaman Las mujeres Eso es extraordinario Eso es extraordinario Es imparable Lo que es sorprendente Es El doble discurso La La hipocresía Y el autoritarismo Mira lo que te voy a decir De tantos legisladores Que se han creído En el derecho De negarle A por lo menos La mitad De las mujeres Argentinas El derecho A decidir Su propio cuerpo Es una cosa de locos Si Argentina Es un país laico Ese día Yo reaccioné Con varias broncas Juntas Porque me había pasado El día En esa incubadora Creo que es una causa Extraordinaria A mí me emociona Extraordinariamente El grado de conciencia Que desarrollaron Inclusive En los colegios Secundarios Chicas de 15 16 17 años Que gritaban Queremos que Pino Sea nuestro abuelo ¿Cuántos mensajes Tuviste? Las redes sociales Explotaban Me recibí Las redes sociales Explotaban Queremos tener Un abuelo Como Pino La verdad Que hasta hoy En todas partes La gente Se me arrime Y me dice No mirá Bueno Fenómeno Pero la batalla Es una de las batallas Pendientes Pero que está muy cerca Esta se gana Yo estoy convencido Que se gana Por supuesto Si las protagonistas De esta gesta Recuperan la calle Y muchas otras metodologías Porque trabajó muy bien En la votación del Senado Trabajó muy bien La oposición al aborto Si estaban en los debates De la comisión Había 4, 5 o 6 legisladoras Muy preparadas Y la presión que ejercían En ciertos sectores de la iglesia En el interior del país Así es Porque la ciudad de Buenos Aires Las grandes urbes Uno es más anónimo Claro Pero las comunidades Más pequeñas La presión sobre los hijos En sus escuelas La verdad que Algunos se llevaron puestos Sus palabras democráticas Estás presionando Y dando vueltas voluntades Pino Para terminar En esta época De las redes sociales Hacemos unas preguntas breves ¿Cómo no? Con respuestas breves En esta época De los 280 caracteres Seguramente me he pasado Esto en 500 De todos estos personajes Vos conociste A lo largo de esta historia Los actores de Forja Los propios diálogos Con Perón ¿De quién te llevaste La mejor enseñanza? No, y de Perón No, indudablemente Porque era alguien Con mucha Mucha sabiduría estratégica Y después De las artes De la conducción No se puede obligar Hay que persuadir Y eso es lo difícil Decía ¿Y de estos dirigentes De los procesos De transformación Que vivió América Latina En el comienzo del siglo ¿Con cuál te quedás? Yo rescato de Chávez El ímpetu Viste La fuerza La fuerza Y la nobleza De cada una De sus acciones Y medidas Tener como respaldo Lo que había dicho O hecho Bolívar Trajo la historia Eso me pareció extraordinario América Latina Es una patria inacabada Una nación inconclusa Pero además Es una gran frustración Porque la dirigencia Latinoamericana No ha descubierto Que es la séptima Civilización Por eso Belgrano y San Martín Decíamos Somos suramericanos Hay que levantar La bandera De Suramérica Tenemos un mismo pasado O la misma causa Independentista Que nos unió Pero no podremos ser En tanto no nos unifiquemos Hay una contraofensiva Neocolonial Neocolonial Poderosa Nos quieren quitar Nuestros sueños Nos quieren quitar La educación La salud Nos quieren quitar Nuestro país Vamos a unificar La lucha Lime La pereza Entre todos Los sindicatos Hermanos Y levantemos Una sola bandera Que es la de los trabajadores Trabajar por la unidad Latinoamericana Y la unidad De campo popular En Argentina Eso es fundamental La batalla decisiva La de Brasil Y la Argentina Por eso Por eso Estados Unidos Le está poniendo Todas las fichas Al gobierno Macri Y no lo va a dejar caer Le pondrá Fichas y fichas Bueno Pino Te agradezco Mucho tu tiempo Y para terminar Siempre hacemos Una foto Ahí mirá Me acerco Y nos sacamos Una foto Muchas gracias Muchas gracias Que Dios En el próximo programa Latinoamérica Piensa Posaremos nuestra mirada Sobre la crisis Que atraviesa La UNASUR Esa instancia Supranacional Que fue promovida Por los gobiernos Progresistas Sin el entutelaje De los Estados Unidos Jesaja Pos房 Dos Tres 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 Tres